La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol presentará el cartel de este 2024, este sábado 13 de enero, en un acto que tendrá lugar en el Casino Ferrolano. En esta ocasión, la Cofradía de las Angustias ha sido la protagonista a través de una fotografía de Jesús Romero que capta un momento de la salida de la procesión de la caridad y el silencio el Sábado Santo desde el Santuario de Esteiro. Cumple un año más la Junta de Cofradías su compromiso de presentar el cartel en la ciudad antes de llevarlo a la Feria Internacional del Turismo. Fitur se va a desarrollar del 24 al 28 de enero en Madrid. En el mismo acto se dará a conocer el nuevo logo de la Semana Santa Ferrolana. La presentación contará, como es habitual, en los actos de la Junta de Cofradías con intérprete de lengua de signos. Además, inaugurarán con este evento las retransmisiones en directo de este año y, una vez más, cubrirán a través del canal de YouTube las citas previas más importantes y también las procesiones que se desarrollarán del 24 al 31 de marzo.